La atención comunitaria es el espacio de salud que tenemos que reforzar para promover la salud colectiva, potenciando la coordinación entre la atención sanitaria, la salud pública y otros sectores como el educativo, el laboral o el social, así como con las administraciones municipales. En ese sentido, la crisis COVID también nos ha mostrado que debemos mejorar la coordinación sociosanitaria. Sabemos que el virus ha impactado más en las personas con enfermedades crónicas, en las personas mayores, especialmente en las residencias. Por eso tenemos que ahondar en nuevos modelos de coordinación de la atención social y sanitaria que den respuesta integrada a las necesidades de las residencias de mayores frente al COVID, pero también más allá, para que las personas mayores puedan mantener en sus hogares residenciales un envejecimiento autónomo, saludable y socialmente activo, coordinando los recursos sociales y la atención primaria.